Bueno, todos bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, rumor bastante, bastante fuerte. La verdad que en caso de confirmarse pues sería todo un bombazo para el E3. Parece ser que Microsoft estaría pensando en comprar, bueno, salían conversaciones para adquirir Silent Hills. Básicamente, pues ya sabes que el juego se acabó cancelando y va a ser presumiblemente exclusivo de PlayStation 4, aunque no se sabía muy bien y parece ser que, bueno, con la cancelación del juego y demás, pues Microsoft habría metido mano para intentar pues que el juego fuese hacia ellos. Lo que no queda muy claro si sería también con Kojima o si sería también con Guillermo del Toro. Eso no queda muy claro, pero lo que está claro es que parece ser que, bueno, que estarían pensando no solo en comprar este Silent Hills, sino toda la franquicia que siempre fuera exclusiva de Microsoft y de Xbox One y Xbox 360. No sé si sacarían para Xbox 360 también. El caso es que, bueno, se está diciendo que esto les va a costar muchos, muchos miles de millones. Parece ser que, bueno, que va a ser muy caro, muy caro el comprar esta saga. De hacerse realidad parece ser que Microsoft estaría pensando en anunciarlo, en que si se cerrasen las negociaciones hay que decir que esto es un rumor, muy rumor, la verdad. Y de confirmarse, como digo, si se llegase a comprar y demás, lo anunciaría en este mismo E3, en junio. Que quedan nada, quedan unos días, no queda mucho más. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo. Según me están diciendo también, es algo que no me creo mucho, es que el juego ya estaba al 80% terminado casi. Yo lo dudo bastante. De hecho, ya se decía que, bueno, que el juego no saldría a lo mejor hasta 2017, incluso 2018. Y aquí se está hablando de una fecha de salida de 2016 para marzo, más o menos. Yo esto lo que veo un poco así, que me tira para atrás de este rumor. Parece ser que la gente que lo ha filtrado es también la que filtró una Xbox One sin Kinect. Pero eso era muy obvio, ¿no? El que iba a ser una Xbox One sin Kinect era muy obvio y ese tipo de aciertos tampoco significan mucho realmente. Hasta yo dije que iba a ser una Xbox One sin Kinect y he dicho muchas cosas y no por ello. Tengo ahí super megafuentes ocultas que venga. O sea, parece ser que todo ha salido de un canal bastante importante y muchas páginas importantes también están dando la noticia, como vuelvo a repetir. Así que, bueno, la acabarí viendo tarde o temprano y yo le doy aquí mi opinión. Para mí, lo veo difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil. No lo veo difícil que la compre, que compre en la saga. Veo más difícil que salga en 2016, sinceramente. Es lo que más difícil veo, que salga a principios o que ya esté casi terminado. Lo dudo muchísimo, cuando ni siquiera tenían claro si hacerlo en primera persona o hacerlo en tercera persona. El PT era un playable teaser. Con lo cual, no era el juego final. Veremos a ver qué acaba pasando con todo esto. La verdad es que, como digo, sería uno de los bombazos del E3, si lo acaban anunciando. Sería una de las mejores noticias que podríamos tener, ¿no? El que la saga, pues, no esté y vuelva a resucitar, o por lo menos el juego, pues sería algo grandioso, la verdad. Así que, bueno, nada más, chicos. Esto ha sido todo. Y no sé cómo lo veis. Yo lo veo un poco difícil, sinceramente. Lo veo muy difícil. Así que, nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo. Chao.